bienvenidos en este vídeo les voy a explicar cómo crear un live demo funnel para generar para vender un producto o servicio de su empresa B2B de su negocio B2B así que atención si eres una empresa que le vende a otro a otra empresa eso es un B2B entonces sin entrar en más detalle yo estoy ubicado en la pantalla del cookbook que es el libro de recetas de Clickfunnels y aquí seleccionamos la opción de B2B y la opción de sell a product correcto y en este caso en particular voy a seleccionar el live demo funnel y les voy a explicar cómo funciona y cómo pueden captar más ventas y vender su producto a través del live demo funnel ok y se clica acá en selecta funnel y nos sale este vídeo de Russell Branson donde nos explica cuáles son las páginas que contiene este funnel nosotros lo vamos a ver aquí son dos páginas vamos a verlo aquí en el funnel map y como pueden ver acá son estas dos páginas la live demo page y la thank you page y esta primera página es en donde vamos a colocar nuestra transmisión vamos a colocar un vídeo haciendo una demostración en vivo de cómo funciona nuestro producto o servicio que queramos vender vale entonces es decir la persona está interesada va a suscribirse para ver más información o para cumplir con la acción que deseemos dejar sus datos entonces hace clic acá y le sale el pop up donde la persona va a tener que ingresar sus datos para que en ese momento se convierta en un lead vale a partir de ese momento vamos a llevarlo a la página de agradecimiento dentro de la página de agradecimiento vamos a decirle cuáles son los próximos pasos cómo nos puede contactar y nos vamos a llevar al siguiente panel el siguiente panel usualmente simplemente es la carta de ventas o la presentación de ventas o la página de orden que es en donde ya se genera la compra y la venta vamos entonces vamos a cerrar este mapa y le voy a mostrar aquí live demo page que nos muestra que el panel tenemos las versiones gratuitas y las fracciones pagas como ya sabrán y vamos a ver un ejemplo por ejemplo este de esa empresa que vende software vamos a ver este ejemplo y vamos a seleccionar nosotros también uno de ellos ok vamos a que cargue ya que está por ejemplo este panel está 147 dólares es un best seller para vender software y ustedes luego pueden personalizar según su tipo de negocio igual lo vamos a hacer nosotros con la plantilla gratuita pero quería que vean cómo está distribuido igual el panel no el live demo panel la la presentación en vivo que la tenemos aquí en la primera página no y aquí está el call to action el botón que va a ser perfecto obtengo un free trial de cuántos días no sabemos pero vamos a obtener una prueba gratuita del este software entonces las personas van a hacer clic acá y van a poder ingresar sus datos para obtener el free trial acá podemos agregar más episodios de cómo funciona el software y finalmente lo vamos a llevar a la página de agradecimiento acá podemos también describir exactamente cuáles son los beneficios del software que funciones cumple eso es para darle más prueba darle más validación a lo que estamos diciendo en el vídeo entonces es para respaldar las características del producto cómo funciona y de ahí tenemos la thank you page la página de agradecimiento donde en un vídeo puede ser no solamente un vídeo puede ser escrito dándole cuáles son los siguientes pasos para contactarnos y para solicitar una demo vale le tenemos este incluye este fan incluso te brindan los correos electrónicos para hacer un seguimiento a las personas y esto es vamos a ir al nosotros vamos a ir a esta versión gratuita de live demo panel es una plantilla esta plantilla si es gratuita podemos hacer clic acá en get funnel y la vamos a importar en nuestro editor de páginas aquí está el paso número uno es la live demo page y el pop-up ok y de ahí tenemos la página de agradecimiento diciendo que es lo que viene después vamos a hacer clic acá en get funnel yo ya la tengo creada simplemente hacen clic allí y ok hemos vuelto aquí y vamos a seleccionar mejor esta opción del list demo panel que ya la tengo creada es exactamente tiene la misma estructura que le pedimos hace breves segundos y aquí está ok está incluso va más allá incluye una vídeo sales letter page que es una carta es una vídeo presentación de tu producto o servicio incluye un formulario entonces esta es la que más nos conviene para que el cliente termine de pagar aquí por tu producto o servicio si en caso quieres que lo compre online vale hago clic en get funnel y vamos a obtenerla vamos a ir acá yo ya la tengo aquí creada vamos a verla denme un segundo aquí está y esta es la live demo panel como les mencioné la página donde van a colocar su vídeo su transmisión de cómo funciona su producto en vivo de ahí tenemos la página de agradecimiento tenemos el vídeo sales letra aquí está y tenemos la confirmación de la orden este vídeo sales letter es una página de una página de orden así que vamos a poder encontrar debajo el formulario para que la compra suceda aquí ok hacen clic acá y va a aparecer el formulario para que las personas completen sus datos y pueden ingresar también los datos para que pague allí mismo así que sugiero este panel si es que su producto quieren que se pague inmediatamente inmediatamente después de la página de después de live demo de la demostración en vivo ok asegúrense de revisar de personalizar cada una de estas páginas y luego personalizarlas vamos a ir acá a launch checklist y vamos a tener que completar cada uno de estos pasos asegurarnos de completar cada uno de estos pasos para dejar listo nuestro panel y comenzar a vender nuestro producto o servicio ok si tienen alguna pregunta adicional o duda pueden dejar sus comentarios debajo y lo resolveremos todos ok absolveremos todas sus dudas y listo eso sería todo espero les que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse debajo y dejar todas sus preguntas o comentarios nos vemos pronto cuídense chau si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook si te ha gustado adiós y si te ha gustado el vídeo si te wantís de suscribirte al canal y activar la Señor